¿Cómo están? Bienvenidos a Alicante Actualidad. Los presupuestos generales del Estado han despertado en la provincia de Alicante un debate que siempre ha estado ahí, pero que, en fin, no lo teníamos muy enfatizado últimamente, y es el alicantinismo, la defensa por la tierra, por lo propio, por lo que es importante para esta provincia. ¿Somos menos solidarios por pensar en lo nuestro, por no pensar en global? Global, porque dicen que estos presupuestos sí que tienen una carga solidaria en el trasfondo, pero es verdad que a nosotros nos toca menos. ¿Debemos pensar en global o en clave local? Tenemos que tener en cuenta también esa parte social. Los alicantinos ya saben, nos quejamos siempre de esa doble discriminación. Por un lado, la que nos viene de la Generalitat Valenciana, gobierne, quién gobierne, y por otra, del gobierno de España. También, históricamente, gobierne con gobierne, siempre nos ha tocado un poco menos, o al menos tenemos esa sensación, que nos ha tocado menos que a los demás. Sobre esto vamos a debatir en el programa de hoy. Bienvenidos a todos a Alicante Actualidad. Este jueves se ha celebrado en el Congreso de los Diputados la votación de las enmiendas a la totalidad de los presupuestos generales del Estado. No ha prosperado ninguna y a partir de ahí han comenzado las negociaciones con las enmiendas parciales con los grupos políticos en el Congreso para intentar formar mayorías que puedan sacar adelante estos presupuestos generales del Estado de los que los alicantinos nos quejamos. Desde que hemos sabido de ese borrador porque nos toca menos que a otras provincias. Hay quien dice que tengamos paciencia porque llegarán en 2023 inversiones, por otro lado. Pero nosotros hemos citado aquí a personas que están muy implicadas con estos presupuestos generales del Estado y con la provincia de Alicante y vamos a debatir sobre ello. Les paso a presentar ya la mesa. Abrimos el plano y ahí están viendo, a este lado de la mesa tenemos a Pablo Ruz, que es senador del Partido Popular. ¿Qué tal, Pablo? Bienvenido, muchas gracias. Encantado, bien hallado y por supuesto con ganas de abordar esto que tanto nos preocupa a todos esta tarde. ¿Un titular de esa sensación que tienes de los presupuestos generales del Estado? Pues yo me quedo, pese al agravio, con un titular positivo y es precisamente ese, ¿no? Ante el agravio, unidad, que es lo que creo que la sociedad civil está demostrando estas últimas semanas, ¿no? Unidad sin fisuras ante unos presupuestos generales del Estado que sin debate, sin debate, son los peores de la historia. Creo que no cabe otra postura, otra actitud que defender los intereses generales de los alicantinos. Es uno de los ingredientes que hoy ponemos encima de la mesa, esa unidad de los alicantinos para conseguir mejoras para nuestro territorio. A este otro lado de la mesa está Pepe Asensi, que también es senador, en este caso, del Partido Socialista. ¿Qué tal, Pepe? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Pepe, un titular sobre esa primera sensación de los presupuestos. Exactamente, los presupuestos generales del Estado son unos presupuestos muy importantes para España, para la Comunidad Valenciana y para Alicante. Son presupuestos extraordinariamente importantes porque van a solucionar los problemas de muchísima gente. De esa clase media y trabajadora de la que se habla es la que va a ser beneficiaria fundamentalmente de ese esfuerzo. Es verdad que hay algunas partidas, justamente las partidas de inversiones directas, que son decepcionantes, ciertamente. Nosotros, al día siguiente de conocer esa situación, nos hemos puesto a trabajar y podemos anunciar mañana que finaliza el plazo de presionación de enmiendas en el Congreso de los Diputados, vamos a anunciar que vamos a conseguir, probablemente en pocos días, que se pueda decir que vamos a revertir la situación de las inversiones para llegar a los 500 millones de inversión directa en la provincia. De todo eso hablamos ahora. Y naturalmente con el concurso de todos, porque esto es una cuestión que ha dependido de todos. Ahora profundizamos. No solamente del Partido Socialista, que es la que está trabajando en el tema. Ahora profundizamos, Pepe, que digo que se me ha quedado el titular un poco largo, que nuestro editor dirá, no me cabe en la casilla, como dicen los que hacen periódicos. A este otro lado tenemos a Joaquín Pérez, que es el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana, en Alicante. ¿Qué tal, Joaquín? Bienvenido, muchas gracias. Buenas tardes. La parte empresarial muy preocupada también por las inversiones, porque forma parte del desarrollo de este territorio. Pues sí, yo creo que, bueno, esto no viene de ahora realmente del tema de los presupuestos. Creo que viene más de 15 años con esta penumbra que hemos tenido en Alicante siempre. Pero creo que, precisamente, como ha comentado Pablo, lo importante es la unión que realmente se ha manifestado aquí en Alicante de todos los empresarios. No solamente de todos los empresarios, yo creo que en general toda la sociedad alicantina debe ver realmente que es una injusticia y que hay que enmendarla. Para eso estamos los empresarios y, en este caso, la Confederación Empresarial. Muchas gracias, Joaquín, por haber venido, por estar aquí en esta mesa. Y ya terminó las presentaciones con Carlos Baño, que es el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido, muchas gracias. Hola. No, muchísimas gracias a todos por convocarnos. Y, la verdad, estamos todos muy preocupados. Y el motivo de promover todas estas reuniones y estas conferencias y las ruedas de presa que hemos convocado es porque hemos visto que, realmente, lo que ha sucedido con la provincia de Alicante ha sido un agravio y un desprecio. Y nos hemos sentido muy dolidos y muy molestos. Y, lamentablemente, hemos tenido que dar un golpe a la mesa y decir, bueno, se acabó. Se acabó con Alicante, no se juega. Esas palabras están en tu titular, por tanto, así que pedí al principio. Un desprecio, un agravio y se acabó para empezar el debate. Así que, bienvenidos a todos, a ustedes también. Vamos a empezar con el programa de hoy. Lo vamos a hacer escuchando a la ministra de Hacienda, Mara Jesús Montero. Hoy, como hace cuatro décadas, apostamos por unos mejores servicios públicos, por una sanidad y una educación pública fortalecida, con más recursos para la dependencia, para los servicios sociales, aquello que nos iguala, aquello que da igual la renta que uno tenga, nos permite mayores oportunidades. Pero, claro, nosotros nos preguntamos, ¿y qué hay de lo nuestro, ministra? ¿Qué hay de lo de la provincia de Alicante? Es verdad que esos presupuestos, yo no los he leído, no me he leído el borrador, seguramente aquí en la mesa hay personas que los tienen mucho más interiorizados, pero parece que sí que traen partidas en lo social bastante importantes. Pero, ¿qué hay de lo nuestro? Es lo que nosotros preguntamos. Por eso vamos a hacer una primera intervención, en el mismo orden que hemos empezado. Pablo Ruz, un minuto y medio, un par de minutos, para hacer esta exposición. Los datos son rotundos y no se pueden interpretar, ¿no? Lo cierto es que los alicantinos, el alicantino ahora mismo va a percibir 80 euros en cuanto a la inversión por parte del Estado en nuestro proyecto de presupuestos, frente a los cerca de 300 euros que va a recibir la media de los españoles. Y esto es un agravio que no se puede consentir. No se puede consentir. Me hace mucha gracia escuchar a la señora Montero hablar de que da igual la renta, ¿no? Es decir, ese igualitarismo en el que el Partido Socialista... No lo mismo igualdad que igualitarismo. Igualdad es una realidad, es una virtud que hay que conseguir. Nosotros estamos reivindicando igualdad para con la provincia de Alicante, en tanto que somos la quinta provincia en aportación al PIB, somos la quinta provincia en población, no pedimos ser los primeros, pero tampoco los últimos. Lo digo por ese concepto, ¿no? Igualitarista frente a la igualdad que nosotros reclamamos, ¿verdad? Y los datos son absolutamente concluyentes. El último presupuesto, previo a la era Sánchez, elaborado por el Partido Popular en el año 18, de hecho, contemplaba una inversión de 650 millones para la provincia de Alicante. Por cierto, estaremos de acuerdo, ese presupuesto contemplaba una gran inversión, una gran consignación que era el famoso plan de cercanías con la adaptación de la gran línea de cercanías Alicante-Elche-Murcia a los tiempos actuales, ¿no? Una línea que es de 1884, la que nos ha invertido prácticamente centimos de euros según el año 71 con los automotores. Pues cuando el Partido Socialista llega, Sánchez llega al gobierno, se carga de un plumazo esa consignación presupuestaria, aparte de muchísimas más, en fin, cantidades contempladas para asumir inversiones en elche, como la Ronda Sur, que tú sabes, Joaquín, ¿no? Yo creo que de lo que se trata ahora, lo ha comentado muy bien Carlos y muy bien Joaquín, es de exigir justicia. De exigir justicia. No podemos ser los primeros, pero no podemos ser los últimos. La 52 de 52. Y creo que esta oportunidad, ¿no? Esto es una cosa un poco de los chinos, ¿verdad? Ante crisis, oportunidades. Esta oportunidad que ahora se nos presenta es demostrar que la provincia de Alicante, de una manera unánime, dice ante esto, que es un absoluto, metafóricamente hablando, bofetón en la cara de todos los alicantinos, un basta ya, aquí nos plantamos y no puede ser. Gracias. Pablo, Pepe Asensi. Mira, vamos a ver. Ese tema hay que verlo, como siempre, en perspectiva. Se ha citado un presupuesto de Mariano Rajoy, el último, que es 675 millones, ha habido otros que han estado por debajo de la inversión de este año en Alicante, del mismo gobierno. Es decir, hay que verlo en perspectiva, porque si no, nos perdemos. Vamos a ver, Alicante es una ciudad, es una provincia, mejor dicho, en este caso, que para sí querrían otras muchas provincias de España tener las infraestructuras tan importantes como tenemos aquí. Eso para empezar a hablar, porque aquí, ¿qué provincias tienen un aeropuerto internacional que costó 500 millones no hace demasiado tiempo, en los gobiernos de Zapatero? No, José María Závez, que es el señor de la aeropuerto. Perdón, el aeropuerto, sí, sí. ¿Quién tiene un ave a Madrid? ¿Quién tiene las autopistas y las vías que tenemos en la provincia de Alicante, con el norte, con el este, etcétera, etcétera? ¿Qué nos falta? Probablemente nos falta una cosa muy importante para el futuro, que es el corredor mediterráneo. Y otras cuestiones que tienen que ver con las costas y las estructuras ideológicas, ¿de acuerdo? No faltan cosas, pero tenemos muchas cosas. Las importantes, quiero decir, aquellas que permiten que las sociedades progresen, que haya trabajo, que haya actividad económica y dinamismo social. Eso lo tenemos. O sea, no somos una provincia abandonada. Eso es incierto, absolutamente. Es verdad que desde el momento de la recesión económica y después de los últimos años de la pandemia, etcétera, ha habido un retroceso, o podemos decir, no un avance, porque también eso se ha percibido en otros lugares. Y los presupuestos estos suponen para la comunidad valenciana casi el doble que percibía la comunidad valenciana en inversión. Lo que pasa es que esa inversión, en parte, se ha ido precisamente para cubrir tramos de lo que es el corredor mediterráneo. Se han ido a Valencia, lo que no significa que se hayan ido al extranjero. No, no, han empezado por ahí. Pero es verdad, y con todo esto que digo, es verdad, que han sido decepcionantes para Alicante. Que hemos de recuperar algo de esa cuestión. Con estas primeras exposiciones vamos a ir entrando en materia. Yo creo que eso es lo que nos interesa saber. O sea, que somos capaces... Tenemos tiempo para irlo exponiendo durante todo el programa, pero sí, es verdad que esta primera exposición de por qué son buenos o por qué no son buenos estos presupuestos generales del Estado. Por eso quiero darles tiempo a estos primeros minutos para exponerlo. Bueno, yo creo que en realidad no son buenos porque realmente denota precisamente lo que he comentado antes la carencia que ha tenido ese impredicante. Lo veo muy positivo porque en general lo que hemos hecho es, al unirnos los empresarios, poner la voz para que nos escuchen. Yo estoy totalmente sorprendido porque nunca se había dado desde que nos escuche, lógicamente, de la delegada del Gobierno, nos escuchen de partidos políticos, nos escuchen como ayer estuvimos con los diputados y, lógicamente, el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, donde incluso nos van a facilitar las enmiendas para que realmente podamos estudiar las que se van a presentar. Entonces, me siento orgulloso de que realmente hayamos hecho un movimiento de que realmente nos escuchen y, lógicamente, lo que hay es que dar tiempos a las respuestas. Los tiempos son para que nos conventan y, si no, pues haremos otras acciones que tengamos que hacer. Yo creo que no podemos dejar de reivindicar lo que realmente nos pertenece. No queremos más los alicantinos, la provincia de Alicante, no queremos más, nada más que lo que nos pertenece. Tan simple como eso, porque creo, como has comentado, efectivamente, somos una provincia donde la variedad de industrias, el variopinto que tenemos aquí, que tenemos todas las patas que tiene que tener una mesa, pues podemos sentirnos orgullosos, pero es verdad que podríamos estar mejor si tuviéramos lo que nos pertenece. Muchas gracias, Joaquín. Y ya para cerrar esta primera exposición, Carlos Baño, señorita de la Cámara de Comercio. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Joaquín. Efectivamente, nosotros no queremos que nadie nos regale nada. Lo único que pedimos es lo que verdaderamente nos corresponde. La provincia de Alicante es la quinta en aportación del PIB. Somos solidarios con la comunidad valenciana, somos solidarios con este país, con España, y nos parece un despropósito. Y voy a explicar y dar algún dato para contestar a lo que comentaba nuestro senador Pepe, nuestro senador del PSOE, que yo entiendo que él tiene que defender a su partido lo mismo que Pablo Ruz tiene que defender al suyo. Yo lo que quiero aquí es que no se defiendan partidos, yo lo que quiero es que defendamos a la provincia de Alicante, porque vosotros estáis representando a la provincia de Alicante, tú por el PSOE, él por el PP, y tanto Joaquín como yo defendiendo a la provincia de Alicante. Eso es importante, porque estamos aquí los cuatro, deberíamos estar todos de acuerdo. Y esto es lo que yo pido, unidad, de todos, coherencia. Vamos a ver, la provincia de Alicante por habitante se le han dado 84,5 euros. A la comunidad valenciana, que decías que estaba mejor, estamos por debajo de la media nacional. Luego contradigo lo que tú dices, la media nacional son 288 euros. Estamos mejor que nunca. Un momentín, vamos a terminar. Dejadme que yo me explique y luego vamos a la batalla. La comunidad valenciana recibe 264 euros por habitante. 288 de la media nacional. Luego, la comunidad valenciana estamos por debajo. Con respecto a habitante y aportación, estamos por debajo. Bien, es cierto que Valencia capital recibe 300, o sea, la provincia de Alicante, de la provincia de Valencia, perdón, son 388 euros, Castillón 290. Claro, la media de la comunidad valenciana baja con respecto a la media nacional por un motivo, porque hemos penalizado a Alicante. Pero la media de la comunidad valenciana está por debajo. Pero esas no son las cuentas. Es que Alicante es comunidad valenciana. Es que me hace mucha gracia. Es que Alicante, somos tan valencianos como los de Castilla. Es que esas no son las cuentas. No, son datos. Abrimos el abro de cuenta. Hablando de datos reales. Pepe Asensi, Pablo Ruz. Hablamos de presupuesto y no solamente de la partida correspondiente a inversión directa. Son dos cosas diferentes. El presupuesto del Estado, que corresponde a Alicante, es el mayor de la historia. El más proporcional de la historia que hemos recibido nunca. Estamos casi en el 10% del presupuesto total, que es lo que se refiere a la población, que es el 10% aproximadamente. Pero Pepe, proporcionalmente a otros territorios de España estamos por debajo. Y por encima de otros. No. Pepe, esto es que esto no. Estamos en la misma proporción que está Cataluña y Andalucía. O sea, de las regiones más pobladas. Más pobladas. Porque es normal que Asturias, mucho menos pobladas, tenga más. Pero es el presupuesto más importante que hemos tenido nunca. Y, proporcionalmente, el más consecuente. O sea, que no digamos que estamos mal. Estamos mal en el presupuesto de inversión. En el presupuesto de inversión, ha dicho antes que la inversión no se puede exactamente territorializar. Ahí es donde nos estamos quejando principalmente, ¿no? Claro, porque hay errores, veremos a continuación. Ha habido errores, ha habido imputaciones a otros sitios que no corresponden. Y hay también unos tempos. Unos tempos en las propias obras, en los proyectos, en su ejecución. Pero, de todas formas, como efectivamente son decepcionantes, porque en realidad han sido mejores, es por lo que estamos haciendo un esfuerzo muy importante con la sociedad alicantina, por supuesto, ya se ha dicho aquí, empresarios, partidos. Nosotros estamos trabajando. Estamos trabajando precisamente para que eso se revierta. Y, además, lo vamos a conseguir. Que es el asunto. A mí me preocupa mucho, Pepe, que hoy hayas afirmado aquí que tú te enteras de los presupuestos cuando se presenta el anteproyecto. No, yo no he dicho eso. A mí me preocupa mucho. No, perdona. Eso me he agravado. No he dicho eso. A mí me preocupa muchísimo que... Que no he dicho eso. Bueno, Pepe, ahora luego lo revisas. A lo mejor no has querido decir eso, pero lo has dicho. No, es que no he dicho. A nosotros, a mí me preocupa mucho que los presupuestos no se hagan con los diputados y senadores de los territorios. Se hacen como siempre se han hecho. Y luego hay un dato que tampoco admite debate. O sea, son los peores presupuestos de la historia para la provincia de Alicante. 160 millones de euros. Perdona. Los mejores fueron los del año 18. Es que no hay debate. Es decir, Pepe, lo lamento. No hay debate. Esto no es debatible. Eso lo he dicho. No, no. Claro, lo digo yo. Lo digo yo con datos sobre la mesa. Son los peores presupuestos en inversión de la historia de la provincia de Alicante en términos relativos a la adecuación al PIB. En términos relativos, sí. Es decir, yo entiendo el papel, ¿no? Es decir, tú tienes que defender aquí algo que es absolutamente injustificable y que no se puede defender. Pero lo cierto y verdad es que quien ha recortado el trasvase 20 veces, el trasvase de Ojo Segura, que es la vida de nuestra tierra ha sido el Partido Socialista. Quien ahora nos ha mandado a San Martín por una decisión política ha sido el Partido Socialista. Quien ahora nos consigna la peor cantidad económica de la historia en cuanto a presupuestos ha sido el Partido Socialista. Es decir, es que al final sumas y sumas y sumas agravios y la pregunta es alzar la voz y decirle a Sánchez y a Puig. ¿Pero qué más? ¿Pero qué problema tiene usted? Como este debate lo que pretende es trascender a lo meramente político. No, no, es un debate objetivo. Quiero decir, como este debate lo que pretende es también traspasar lo puramente político y un poco recogiendo al testigo de Carlos Baño que dice, queremos, y también lo ha dicho Joaquín, que todos, que todos a una, políticos alicantinos, defendamos. Yo no sé si es posible, o si los empresarios veis posible, que esto que planteabais en Madrid el otro día, que los 32 diputados de la comunidad valenciana votasen en contra de estos presupuestos, si se llevan a aprobación en las condiciones en las que están. Eso sería lo coherente y es lo que nosotros estamos reclamando, el sentido común y la coherencia. Y nosotros, la verdad, que pensamos en pequeño, nosotros hablábamos de la provincia de Alicante y yo hablé de un caso muy concreto. La provincia de Alicante tiene 12 diputados y yo, como de política no entiendo, pero de cuentas, bueno, hasta con los dedos más o menos uno sabe contar y tenemos 12 diputados. ¿Cómo puede ser que 6 diputados del PNV y 5 diputados de Bildu marquen los destinos del presupuesto nacional? ¿Qué pasa? Que en la provincia de Alicante los 12 diputados nuestros no son tan importantes como los 6 del PNV y los 5 de Bildu. Esto es lo que nosotros planteamos. Y un compañero tuyo de los medios dijo, bueno, y en la comunidad valenciana hay 32. Y yo digo, pues mira, mejor me lo pones. Todavía tenemos más peso como comunidad valenciana. Yo lo que pido y vuelvo a pedir es coherencia. De hecho, luego estoy en un programa de televisión. No, es que si un político, un diputado, vota en contra, tiene una multa de 600 euros. Y yo aquí lo digo, y seguro que mi amigo Joaquín me va a acompañar, pagamos nosotros la multa de los 600 euros de cada uno que vote en contra. El otro día pusiste además. Es que no pasa nada, lo pagamos. El otro día, Carlos, pusiste... Pero lo que pedimos es coherencia y sentido común. El otro día pusiste además. ¿Quién va a defender a nuestra provincia? Si no son los diputados que nos representan, por el amor de Dios. Y eso es lo que pedimos. ¿Qué son coherencia? ¿Cohherencia? ¿Cohherencia? ¿Cohherencia en España en España o qué? Lo vais a provocar vosotros. Si vosotros, los partidos que representan a España no sois capaces de hacerlo, vais a permitir, el Teruel existe, el Soria también, y dentro de cuatro días, Elche por un lado, Alicante por otro, Cartagena por no sé qué, el Cantón, pero vamos a ver. Entonces tú lo vas a soportar eso. No, lo tenéis que solucionar vosotros. Perdón, lo tenéis que solucionar vosotros, Andrés. Yo soy los políticos. Y seguimos un poco con esto. Yo lo que veo, y además a mí me encantaría, porque además lo hemos visto precisamente, lo importante, se ha visto lo que es la Mesa Nacional, donde se han juntado, en este caso, empresarios y partidos políticos y han llegado a un acuerdo. Porque en definitiva, está claro que los partidos tenderán cada uno a un sitio, está muy claro. Pero las cosas no hay que correr tanto, las cosas hay que estar pendientes. Y si podemos unir el mundo empresarial con el mundo sindical y encima de todos los partidos, seremos capitanes generales. Entonces, creo que hay que trabajar ahí. ¿Cómo? A lo mejor poniendo 600 euros, como dices tú, pero sin tener... Claro, para eso estamos. Es verdad que la política tiene que aprender un poco también de esto. Los tiempos. Necesitamos... Bueno, yo creo que los políticos hacen los tiempos. Desde el mundo empresarial, nosotros tenemos que contar con los sindicatos, porque forman parte. Nosotros no queremos revuertas, no queremos nada, porque yo soy empresario y no tengo ninguna ganas ni necesidad. Lo que quiero es intentar solucionar. Habrá que ceder los ceder tiempos. Y en los tiempos es donde se solucionan las cosas. Sí, bueno, yo quería lo que comentaba Carlos, ¿no? Los presupuestos son una ley. Las leyes emanan de la soberanía nacional encarnada a través de los 350 diputados y los senadores, ¿verdad? De los 12 diputados de la provincia de Alicante, ha habido 3 diputados que sí han presentado enmiendas a los presupuestos. Son los diputados del Partido Popular. No son enmiendas del PP, son enmiendas de la provincia de Alicante. ¿Qué tienen que hacer los otros diputados de la provincia de Alicante? Sumarse a unas reivindicaciones que no son las de Macarena, las de César o las de Agustín. Son las de la propia sociedad civil que nos ha planteado unas, yo creo que unas iniciativas muy positivas que vamos a intentar encajar en los presupuestos. Ahora bien, a quien hay que exigir responsabilidad es a aquellos diputados, a aquellos representantes de las provincias, que no nos equivoquemos, que son los que no están cumpliendo con su papel. Y esto no se trata de colocarse en la medalla de nada. Aquí quien cumple es el Partido Popular. Que, ojo, y esto es un dato muy importante, aun gobernando el Partido Popular, el gobierno de la nación, también el Partido Popular planteaba enmiendas y también se permitía enmendar. Es que ahora la consigna del Partido Socialista es que no se enmienda nada. Esto me parece muy preocupante. Hay enmiendas, hemos presentado 69 enmiendas a estos presupuestos que son una ley profundamente lesiva para con la provincia de Alicante. Están ya registradas. Quien tiene el deber de asumir esas enmiendas como un acto de justicia y de desagravio es el resto de diputados que conforman esos 12 diputados. Por alusiones, Pepe Asensi. Vamos a ver, es que es una falacia. Los presupuestos del Estado suponen una cifra enorme, que es el más grande de la historia, que favorece al conjunto de la sociedad española, incluidos los alicantinos, los valencianos y los desas. Antes estabas diciendo, Pepe, vamos a trabajar también para mejorar. Quiero decir que yo le podría decir al senador, a mi amigo Pablo Ruz, que por qué vota en contra de un presupuesto que va a favorecer enormemente a la sociedad alicantina. O sea, en términos sanitarios, de derechos, de rentas, etc. Ahora que dices esto, no te respondo. Ahora que dices esto, Pepe, un momentito, porque vamos a escuchar que precisamente algo así dijo el ministro... Perdón un momento, es que además de eso, lo que estamos haciendo los diputados socialistas, en este caso, además hablando con los empresarios, hablando con la sociedad civil, es trabajar para que esa situación se revierta. Y lo vamos a hacer. Pepe, el otro día dijo el ministro José Manuel... Porque esa parte no es lo fundamental del presupuesto. A veces no lo entendemos. Ni para los empresarios. Pero quiero decir que, de todas formas, como son decepcionantes, eso lo admito, estamos trabajando para que eso se revierta. El otro día en Casa Mediterráneo, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, dijo algo así. Estas fueron las palabras del ministro en Alicante el pasado lunes. Piensen la cantidad de alicantinos que se van a beneficiar de los presupuestos generales del Estado. Estamos hablando de miles y miles de pensionistas que se van a beneficiar de la revalorización del 8,5% de sus pensiones. De miles y miles de alicantinos que se van a beneficiar del incremento, igual al IPC, del ingreso mínimo vital. De miles y miles de alicantinos que se van a beneficiar de la gratuidad de los rodalíes o de los trenes de media distancia. Y a citarles solo algunas medidas. Le lanzo una pregunta a mi colega, el señor Asen. ¿Cuántas enmiendas va a presentar el Grupo Socialista para reencauzar, en cuanto a inversiones se refiere, los presupuestos para con la provincia de Alicante? ¿Cuántas? Es un número. El Grupo Socialista va a hacer las cosas de manera que se presenten enmiendas para que se solucione una parte de la cuestión. Porque no todo se va a solucionar bien. ¿Vais a presentar enmiendas a los presupuestos? Vamos a presentar enmiendas y se van a presentar enmiendas también. Esto que ha dicho el ministro Álvarez, Joaquín, nos tiene que conformar. El tema social es muy importante dentro de los presupuestos. Bueno, yo creo que el tema social, por supuesto que son importantes. Creo que realmente denotan una buena inversión. Yo creo que en general en toda España. Pero el tema no es esto, porque esto creo que es de agradecer, porque además es para toda la sociedad. Pero nosotros lo que estamos como empresarios es reivindicando los presupuestos realmente, como he comentado antes, en infraestructuras, en el tema de AVE, en el tema del corredor mediterráneo, en el tema del agua. Hay una cantidad de infraestructuras que realmente nos perjudican en competitividad con otras provincias. Y yo creo que ahí es donde el empresario, donde queremos que por lo menos ese tipo de inversiones se revierta en la provincia de Alicante. Sí, yo creo que desde el punto de vista empresarial, no quiero meter en esos temas, porque lo fundamental de los empresarios es que el presupuesto en general sea bueno. Eso es lo que yo creo que hace que los empresarios también estén conectados al presupuesto. El tema de las inversiones, a veces los empresarios en el ricantino no las huelen cuando son infraestructuras muy importantes, también lo digo. Eso va a otras muchas empresas de mucho más cara. De todas formas, las inversiones no son solamente para los empresarios, quiero decir que las infraestructuras son para todos. Lo que quiero decir es que precisamente por eso, como lo que nos queda por cubrir, aparte de que, por supuesto, una estación como la que tenemos de AVE, pues no es la más adecuada, tenía que ser mejor. Y hay dos cuestiones que tienen que ver con las cuestiones hídricas, con las cuestiones que están por hacer. Y se están haciendo, lo que pasa es que no se hacen todas al mismo tiempo. Antes reivindicaba... A mí lo que están haciendo en cercanías de Valencia no me parece mal, aunque no sea Alicante. No me parece mal porque fue una parte del mismo ecosistema económico. Pero que no nos lo computen, como inversiones en Alicante. Pero se tiene que computar. Esas cosas tienen que computar porque son de Valencia. Lo que se tiene que computar es la carretera que pasa por Jatiba, eso sí, porque no está computado. Y otras muchas cosas que no están computadas, que están mal computadas, pero eso es un error. Pero que no, que esto no es así. Ahora quiero decir, para los empresarios lo más importante es la dinámica del presupuesto en general. Pero Pepe... Y esta parte que nos... Ya he dicho que es decepcionante, la vamos a revertir. Pero Pepe, que no, que está mal planteado eso. Que no va a haber problema. Pepe, deja que intervenga. Vamos a ver. Que las inversiones, que no estamos hablando de un déficit en infraestructuras ferroviarias o de carreteras. Que no, que no. Que estás muy equivocado. ¿Ah, sí? Que nosotros hemos planteado enmiendas, y las enmiendas que vamos a plantear precisamente hace dos semanas... ¿Y cuáles son? Mira, por ejemplo, la construcción de un albergue para personas sin hogar en elche. Que tiene que asumir al gobierno de la nación porque lo puede hacer. O, por ejemplo, una inversión en materia cultural. Pepe, que yo te he escuchado a ti. Tú he escuchado a ti. Eso no son inversiones. Pero tú he escuchado a mí. ¿Cómo que? En infraestructuras. No, no, no. Eso viene de otras... Inversiones... Son estas fuertines presupuestarias, por favor. No, hombre, que todos te escuchamos a ti también con mucha atención y mucha educación. O, por ejemplo, una inversión en materia cultural que es la incorporación de un nuevo, la recuperación de la financiación directa para el ministerio y por parte del ministerio. Es que te está llevando mal el debate. Es que no se trata de inversiones reclamadas por los empresarios solamente. Es que son inversiones reclamadas por la sociedad civil, por Cáritas. Y ante estas inversiones, por cierto, te lanzo la pregunta. ¿Vas a votar a favor cuando los presupuestos descartan las enmiendas que mi partido presenta, no solamente como inversiones en infraestructuras, sino también inversiones sociales? ¿O vas a votar en contra? Los presupuestos tienen que ver... Coherencia, coge. No, que no coherencia. Los presupuestos tienen que ver con las prioridades que cada grupo, que cada, digamos, parte de la sociedad considera libertarios y económicos. Nosotros y nosotros tenemos dos concepciones distintas de la economía y de la sociedad. Tenemos prioridades distintas. Me voy a traer el debate a la parte interior de la mesa. Si hay inversiones en el ministerio, pues a mí también van a ser importantes. Es verdad que luego nos faltan también las reivindicaciones históricas de la provincia de Alicante. Pero eso no estamos hablando de eso. Estamos hablando de las inversiones directas en infraestructuras. 80 euros por Alicante. ¿Qué es lo que es lo que es? Las reivindicaciones históricas de la provincia de Alicante pasan también por la conexión con el aeropuerto, del tren, pasan también por una mejora de las carreteras y estas cosas que son para el disfrute después de... Voy a traer el debate también en esta parte de la mesa porque es verdad que cuando decimos las inversiones son para todos, los empresarios están ahora tirando un poco de este tren, pero quieren que se apunte también toda la sociedad. El otro día dijo algo y estamos planteando en esta mesa que a ver si los políticos se ponen de acuerdo y lejos de eso lo que hacen es entender un poco más el debate. A mí, antes de que lances una pregunta, me gustaría participar en la pregunta anterior. Porque estábamos hablando de temas sociales, con lo cual tenemos que contestar a eso y yo todavía no he contestado y por eso me gustaría intervenir. ¿Qué te parece lo que ha dicho el ministro y lo que estaba planteando Pepe? Vamos a ver, yo estoy de acuerdo un poco en todo, pero a mí me gusta trasladar la visión que tenemos los empresarios. Los empresarios somos generadores de riqueza y lo que queremos es que se hable de generar riqueza. Bueno, lamentablemente cuando hay pobreza y hay debilidades, el Estado tiene que buscar esas medidas paliativas, pero lo que tenemos que hacer es generar riqueza, esa es nuestra obligación como empresario. Esta es una provincia meramente emprendedora y lo que queremos es seguir generando riqueza. Si lo que los empresarios reclamamos es simplemente que haya infraestructura para seguir creciendo y aportar. Y eso es de lo que hablamos, de construir, de crear. Ahora, las medidas sociales paliativas son precisamente porque no estamos generando riqueza. Si generamos riqueza y tuviéramos pleno empleo, quizá el Estado tendría que invertir menos dinero. Es que el otro día un poco ya, y eso es lo que queremos, que es generar riqueza y puestos de trabajo. Y no, Pepe, perdóname, déjame que termine, lo que no podemos hacer es paliar y únicamente poner en valor lamentablemente la situación que hay colas de personas pidiendo comida, que yo me dedico a eso y personalmente voy y la reparto. Pero esa no es la solución, eso es paliativo. Lo que tenemos que hacer es generar negocio, inversión. Entrando un poco en eso de buscar el consenso, el otro día dijo Carlos algo que yo quería destacarlo en esta mesa también. El otro día va dirigido al grueso de la sociedad, no es paliativo, va dirigido también a las empresas y facilitando y apoyando a las empresas. Pepe, ¿sabes lo que necesitamos? Hombre, ¿sabes lo que necesitamos? Esas son las cosas que son... No, no, te estoy diciendo cosas muy grantes. No, no, no. Lo que necesitamos es seguir creciendo, generar riqueza. Claro, pero se le pone la cuenta. Y en vez de ser la quinta provincia en aportación de pibos, ojalá fuéramos la cuarta. Y ganar en productividad. Pero para eso no podemos consentir que nos pongan una losa y nos estén impidiendo nuestro desarrollo. Pero ¿dónde está la losa? Porque la provincia se lo merece. La provincia solidaria aporta. Pero ¿dónde está la losa? La losa es los presupuestos que nos ha puesto del Estado con 84,5 euros por habitante. No, pero eso... Y esto no es de recibo, no lo podemos consentir. ¿En el apartado ese? No, en todas las... En el apartado de inversión. En el apartado de inversión. En el apartado de inversión en infraestructura. Para que esta provincia se hable. Pero eso no es verdad. Que es así. No es que no es verdad. Claro que es verdad. Bueno, vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir avanzando el debate. Luego lo que se hace... Una cosa rápida. Os voy a pedir, por favor, que no hablemos de losa. Apenas al consenso. ¿Seguiste de acuerdo? Nosotros estamos por el consenso. Pero si es innegable. ¿El consenso con quién? Que antepone los intereses de las siglas a los intereses generales de esta provincia. ¿Cuál tiene un comentario de esto que voy a pasar? Que voy a avanzar en el tema. Esto es una... Pepe. Lo he comentado antes de por errores. En realidad los errores porque se estuvo pidiendo. Y he de agradecer que se ha hecho un trabajo. Pero eran 3.800.000 euros. Pero creo que realmente eso no tapa realmente la necesidad que tenemos. Pero no te lo explico. No, no, ya. Pero hoy mismo ha sido un titular que realmente nos pone... Bueno, como empresario y creo que debería ponernos a todos los pelos de punta. Es los 38.000 personas que trabajan en la agricultura. Que el trabajo de Tajo Segura se cierra. Y además el agua de la desaladora va a costar a 1,40€. Creo que ahí sí que verdaderamente tenemos que hacer. Porque eso va a ser inviable. Bueno, yo creo que no vamos a poder ni comer lechuga. La pregunta es... Y es verdad que Pepe, como representa al partido que está en el gobierno, probablemente es el que tiene que... O está justificando, está dando argumentos a los que los demás... Parece que no vamos todos contra Pepe, sino que... No, no, no. Por eso quiero plantear... Alejandro Soler ha dicho estos días que el Partido Socialista, lo decía antes Pepe, va a triplicar en 2023 los presupuestos, las inversiones. De 160 millones a 500 millones, dijo ayer Alejandro Soler. Eso es lo que va a ocurrir. ¿Y cómo va a pasar eso? Va a pasar muy sencillo. Ahí se va a recoger una parte correspondiente a los 300 millones que de forma incondicionada manda el Estado, que no está en los presupuestos de la Generalitat. No es dinero de la Generalitat. Es una redistribución del presidente Puig. De fondos del Estado, de esos 300 millones, 207 van a unir a la provincia de Alicante. Eso va a suponer ya casi los 450 millones... Pues vamos a escuchar... Un momento. Vamos a escuchar al presidente Puig justamente cuando anunciaba eso. Pero esto es muy importante lo que ha hecho el PP. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Pero vamos a escuchar porque le preguntábamos al presidente Puig, y fue el primero que dio esta primicia, que van a haber 207 millones de euros de esa redistribución a la provincia. ¿El del año pasado? ¿El del año pasado? Generalitat, yo he dicho en muchas ocasiones que los gobiernos lo que tenemos que intentar es buscar soluciones y no estar en el espacio del conflicto. Por eso yo, desde luego, respeto profundamente lo que la sociedad civil hace y decide. Y en ese sentido, creo que ellos tienen que ser protagonistas de esta cuestión. Es una reivindicación justa. Alicante tiene que recibir las inversiones que corresponden. Aunque hay que tener en cuenta que este es un presupuesto que va mucho más allá de las inversiones. Pero, en cualquier caso, ya digo, creo que hay una base de reivindicación justa y que hay que atender. ¿Cómo lo va a hacer la Generalitat Valenciana? Primero, intentando reequilibrar el presupuesto en la Comunitat Valenciana. Y con eso estamos hablando ya desde hace días, desde que conocimos el presupuesto, con los ministerios directamente más afectados y con el Ministerio de Hacienda. Y, por otra parte, en la partida de los 300 millones del convenio de la Generalitat con el Gobierno de España, ya le puedo anunciar que serán alrededor de 207 millones de esos 300 millones los que se van a invertir en la provincia de Alicante. ¿Quiere decir que va a compensar la Generalitat a la provincia de Alicante por este...? Bueno, son recursos del Estado que ordena, jerarquiza la Generalitat y, en ese sentido, por supuesto, lo que queremos es que hay que producir un reequilibrio desde los propios presupuestos del Estado y, en este caso, con el convenio de la Generalitat con el Estado. Pues no se vayan porque vamos a hablar de esto justamente a la vuelta de esta pausa. Dicen que el agua es necesaria para sobrevivir, pero eso es quedarse corto, porque somos muy de saltar, de cantar en la ducha y muy de bebernos esta botella que está muy llena de vida, de muchas vidas. El agua no nos hace falta solo para sobrevivir, nos hace falta para vivir muy fuerte. Bezoya, agua de mineralización muy débil, agua para vivir muy fuerte. La Generalitat, yo he dicho en muchas ocasiones que los gobiernos lo que tenemos que intentar es buscar soluciones y no estar en el espacio del conflicto. Por eso, yo, desde luego, respeto profundamente lo que la sociedad civil hace y decide. Y, en ese sentido, creo que ellos tienen que ser protagonistas de esta cuestión. Estoy perplejo de ver lo que acabo de ver. Lo había escuchado, pero no me lo creía. O sea, es el mismo anuncio que el señor Puig hizo hace justamente un año cuando se estaban tramitando los presupuestos generales del Estado del año 22. ¿Y sabéis cuál ha sido la financiación en la inversión que hemos visto de esos 300 millones? Cero. Esto no es interpretable. Esta es, la verdad, rotunda. Yo creo que ya está bien. Yo pensaba, de verdad, Pepe, cuando hablabais de los 500 millones de euros el señor Soler y tú, que hablabais de miendas. No, no, es que nos estáis diciendo que 207 millones ha dicho este señor que van a venir a la provincia de Alicante, los mismos que el año pasado, que son cero. O sea, yo creo que ya está bien. No se puede tomar más el pelo a los alicantinos. Entiendo la sociedad civil cuando dice que basta ya, basta ya este ninguneo, basta ya este intento de tomarnos el pelo a todos y basta ya de excusar lo que es inexcusable, que es que la provincia de Alicante es la peor parada, es la más maltratada, es la más ninguneada del conjunto de las 52 provincias por parte del gobierno de la nación. Y ante esto no caben medias tintas. O con la sociedad civil, no con el PP. PP es una herramienta, PP pasará. O con la sociedad civil o con el partido. Yo lo tengo claro, con la sociedad civil. Alicante por encima de todo, PP. Muy bien, esto, muy elocuente, pero todo esto que dices no es más que palabra. No, lo de poche. Los presupuestos son muy importantes para la sociedad alicantina y para la sociedad española, para todos. No son presupuestos desde Alicante, son presupuestos para todos los españoles. Y es precisamente por eso por lo que recibimos este año en Alicante de los presupuestos generales del Estado mucho más, que nunca hemos recibido. La sociedad alicantina debe estar contenta. Ahora, en ese apartado en concreto, que es una parte muy pequeña del presupuesto de inversiones, hay un desequilibrio, efectivamente. Ya lo he dicho antes. ¿Qué se puede tratar de solucionar? Un desequilibrio porque, de todas las razones, porque las inversiones, las inversiones importantes no están territorializadas, siempre. Son inversiones que pueden estar en un momento dado en un sitio y en un momento dado puede estar en otro. Aquí es posible que dentro de un tiempo tengamos más inversión en otros sitios, sobre todo si seguimos la estela del corredor mediterráneo y otras necesidades que tenemos. Pero quiere decir que esos 800 millones, nosotros, o sea, en este caso, el Partido Socialista, que también es un actor importante en este asunto, porque en parte tenemos la capacidad más importante de poder solucionar el problema y por eso también regalamos la ayuda de la sociedad civil, incluso la ayuda del Partido Popular, que no siempre está disponible. ¿El problema es que lo habéis generado? No. ¿Cómo que no? Quiero decir, eso, nosotros, aparte de que vamos a hacer algo que no se ha hecho hasta ahora nunca, que es nuestro partido, y nosotros como diputados y senadores, vamos a estar vigilantes a partir del día uno de la aplicación de los presupuestos del seguimiento de todos y cada uno de los proyectos que se van a realizar. Bueno, ahora os voy a pedir agilidad. Cosa que nunca se ha hecho. Yo voy a repartir, que lo que quiero es que hagáis todos en la mesa, y a Joaquín lo veo ubicado. Si me permites, y además, vamos a dar a ese montante de los 207 millones una concreción, una concreción. ¿De cuánto concreción es? Una concreción en función de la madurez de los proyectos. No, no, perdón, Andrés, me lo he puesto votando y además esto va a ser bien... Pero por favor, muy rápido. El año pasado el presidente Puig prometió para ese 20 millones de euros para concluir la Ronda Sur por un millón de un mil... Que queda un kilómetro, dos metros, ¿sabes? ¿Cuánto dinero ha venido para concluir la Ronda Sur? Cero. Esos son concreciones. Porque no se ha ejecutado. No se habrá ejecutado. Hombre, no. Sepe, yo lo que veo, y como ha comentado el presidente, realmente que no le parecen los presupuestos policantes, con los cuales en eso coincidimos, pero vuelvo a reivindicar que realmente lo que hemos hecho los empresarios y lo que queremos ya no son promesas. Son cosas que realmente justifiquen o se puedan poner encima de la mesa para que se ponga un parche, porque posiblemente no se puedan hacer muchas cosas, pero se ponga un parche y el parche ya se quede apegado porque no puede ocurrir, como está comentando, y entonces es lo que nosotros estamos pidiendo y además creo, sinceramente, que se van a hacer cosas. No sabemos si será la suficiente o no. Por eso nosotros estamos, lógicamente, aguantando el timón para realmente decidir qué es lo que tiene que poner, si lo que se pone es suficiente o no. Y este debate hay que separarlo de la financiación autonómica. Bueno, porque parece que también algunos lo están mezclando. Si me permitís a mí, Pepe, estoy de acuerdo en gran medida con todo lo que ha dicho Joaquín, solo querría aportar algo distinto. Yo creo que no tenemos que poner parches. Parches van a tener que poner este año porque han hecho un mal presupuesto, ahora tienen que enmendarse ellos a sí mismos incluso por haber hecho un mal presupuesto. El presidente de la Generalitat lo veo que es muy consecuente y lo reconoce. Con todos los que nosotros hemos estado hablando, efectivamente lo reconocen de un color y de otro. Luego hay que entrar en la media culpa, reconocer que lo habéis hecho mal y me parece lamentable que me digáis ahora no, vamos a ponernos a trabajar, perdonad. Estáis cobrando todos los años y todos los meses, ¿no? ¿Cómo os vais a poner ahora a trabajar? Tendrías que haberlo hecho antes y no haber cometido este error. Vamos a ver, es que el presupuesto no lo hacen los diputados y senadores. Que sigo con mi... No, perdona, es que no lo hacen los diputados y senadores. Es que claro, tú has dicho, vamos a empezar a trabajar, ¿cómo vamos a empezar a trabajar? A trabajar para modificar esa situación. Es que no tenéis que habernos traído Alicante y el tejido empresarial y la sociedad, nos hemos movilizado porque nos ha parecido vergonzoso, porque no lo habéis trabajado, porque no lo habéis hecho bien y nos habéis llevado a una situación que nos abocáis al barranco y entonces nosotros no queremos saltar. Y lo que hemos dicho, basta ya, se acabó. Pensadlo que esto no es correcto, esto no se le puede plantear a la provincia de Alicante. Y lo he dicho antes, nos sentimos profundamente valencianos, de la comunidad valenciana, españoles, pero somos del mismo nivel. No somos valencianos de segundo orden ni de terceros, ni españoles del nivel 52. No lo somos. Y como no lo somos, no vamos a consentirlo. Y eso es lo que queremos, que se construya un presupuesto como Dios manda. Venga, ahora sí os pido agilidad, por favor, a todos mucha agilidad, que tenemos poco tiempo. Vamos a ver, Pepe, claro que el presupuesto lo hacen los diputados y los senadores, los presupuestos lo hacemos los políticos, que para eso estamos. Este presupuesto no ha hecho un demiurgo universal intangible, lo ha hecho el Partido Socialista. Quien recorta el terreno de ese atajo segura no es un demiurgo, es el Partido Socialista. Quien ha consignado estas cantidades ha sido el Partido Socialista. Y quien tiene el deber de enmendar estos presupuestos para la provincia de Alicante tan lesivos sois vosotros que sois los diputados. Hoy nos habéis dicho que vais a enmendar el presupuesto. Creo que es una buena noticia. Ahora bien, ha salido el Simón Pus diciendo que no, que son el fondo de compensación de los 207 millones. Primero, aclaraos. En segundo lugar, eso es lo más importante. En segundo lugar, tenéis una ocasión de oro para poder subsanar este error, como ha comentado Carlos, que tenéis que haber evitado desde el principio. Y es aprobando, por decencia y por dignidad, las enmiendas, por lo menos la mitad de las enmiendas que mi grupo, en nombre de los alicantinos, ha presentado no nombre del PP. Y en tercer lugar, evitándose este sofoco de ahora en adelante. Y que esas inversiones prometidas por FUDS, creo que ya está bien, ¿no? De cara al futuro mucho más. Oye, yo no vi tanto ardor, Guerrero, cuando los presupuestos que presentó Rajoy para el presidente eran inferiores a los... Aquí no es verdad. Aquí no estamos así, ¿eh? PP, 600 millones de euros, 2018. Los presupuestos no los hace el gobierno. Los hace el gobierno. Los políticos. De cualquier país. El gobierno... Hombre, el gobierno de políticos, no son tecnócratas. El gobierno, no. Lo hace el gobierno. Los ministros, ¿no? ¿Y quién elige el gobierno? El consejo de ministros. ¿Y quiénes son los ministros del PP? ¿Filosofos? Los hace el gobierno. El gobierno del PSOE, el gobierno del PP, el gobierno de Inglaterra, los gobiernos los hacen. Claro, claro. Los hacen además en función de las inputs que entran. ¿De quién se los lleva? Los diputados y senadores de las provincias. Sí, pero también los alcaldes de cualquier partido, porque el de Alicanto no dice nada. No se sabe por qué. ¿Cómo que no dice nada? Sí, precisamente en el pleno de aprobar una declaración institucional. Hoy sí que lo ha aprobado. Han aprobado una declaración institucional. Y nosotros en el Che, vamos. Yo creo que no. No hay debate. Nada, tampoco hacen nada. Pero bueno, lo hace el gobierno. Efectivamente, ha habido aquí una declaración institucional, pero no en el presupuesto de la comunidad valenciana, sino internamente, porque luego en Valencia tienen 900 millones, aquí tenemos el cito es el típico. ¿Por qué? Pues porque tú diles a tus compañeros de la confederación, de empresarios, tú diles en Valencia, están contentos. Claro que están contentos. Y tú eres una confederación. Yo pertenezco a la confederación, mi presidente es Joaquín. El presidente de la confederación es Joaquín. Perdón, sí, Joaquín. Bueno, quiero decir... Yo presidio la Cámara. Claro, que los empresarios no están divididos por provincias. Los empresarios tienen una... Sí, sí, sí. Pero los senadores y diputados, sí. Nuestro representante de la provincia es Joaquín. Entonces, efectivamente, ahí hay un decalaz, pero el presupuesto general para la comunidad valenciana es mucho mejor que cabía. Mucho mejor que cabía. Repete, que es el senador que no ha explicado. No has escuchado al presidente de la Generalitat que ha reconocido que no es mejor. Yo también lo he reconocido. No, sigues negándolo. He dicho que estoy excepcionado y que vamos a intentar corregirlo. Es verdad, Pepe. Yo os lo digo a la mesa que yo... Vamos a ponernos a trabajar en modificarlo porque el mismo presidente de la Generalitat, líder del Partido Socialista en esta comunidad, reconoce que está mal. Sí. Pues entonces no lo niegues tú, Pepe. No, si no lo niego. Pepe, aprueba las dos enmiendas. Eres senador por Alicante. Pero tus enmiendas... Que no son del PP, son de la sociedad civil. Los enmiendas no tienen nada que ver con lo que estamos diciendo. Pero como que no. Pero si las enmiendas las han hecho ellos. Joaquín y yo... A ver, avanzamos un momentito y que me quedan muy pocos minutos. Los gobiernes que gobiernen vamos a reclamar lo que es lícito y justo para la provincia. Ya sé que introduzco en esta mesa a veces un debate que calienta también el discurso porque este, que es un periodista local, de proximidad, de toda la vida, pues también me gusta que las cosas se hablen desde lo local. Y por eso introduzco ese alicantinismo o alicantinidad que a veces se dice oye, tenemos que hablar en global. Pero nos gusta hablar de lo alicantino como provincia. Después es verdad que determinadas comarcas también quieren saber un poco más de lo suyo. Pero quería introducir otro elemento más a este debate y ha salido antes en la mesa. Además de hablar de si el apartado de inversiones nos trata mejor o nos trata peor, también se ha dicho que lo realmente importante es la ejecución presupuestaria que después se haga de todo ese dinero. Así lo dijeron en INECA en la presentación del informe anual hace escasamente unos días. Sí que es verdad que lo que nos preocupa es que la ejecución de las inversiones previstas en los presupuestos pues no está llegando a la mitad de lo que se consideró. Estamos en torno al 40 o al 45% de lo que es las inversiones ejecutadas en la provincia. Pepe, que estás equivocado. Que las enmiendas no son del PP. El plan de cercanía no es del PP, es de la provincia de Alicante. La conclusión de la Ronda Sur no es el PP, es la ciudad de Elche. El barranco de San Antonio evitar inundaciones y futuras, incluso daños personales, no es el PP, es Elche. Es decir, tenéis un error muy grave. Cuando nosotros presentamos 70 enmiendas no las estaciones del PP, las está haciendo la sociedad civil. No retrocedamos en el debate. No, pero es que no, un momento, Andrés. Y tenéis el error moral vosotros de defender a la sociedad civil porque tú eres senador por Alicante, no eres senador del Partido Socialista. Ese es el tema. Por eso creo que estoy en la línea absoluta de lo que comenta Carlos y lo que comentaba Joaquín. Tenemos un problema en cuanto a... Un partido no es un fin. El partido es una herramienta. Y ahora tienes una ocasión perfecta para demostrar que... Si todos los diputados y senadores pensáramos como piensa él, queremos defender solamente lo que aparece en nuestra provincia, España sería ingobernable. No, no, perdona. Sería el caos absoluto. No, no. Hay 52 instituciones electorales. Estas son las reglas de juego. No, no, no. Estas son las reglas de juego. Pepe, los vecinos os piden sobre todo el Senado. El Senado, que es una Cámara probablemente un poco más territorializada. Un presupuesto es de interés general. O sea, no solamente es el local, el que tiene importancia pero no es lo más importante. Pero luego cada provincia tiene a su representante. El tema de ejecución. Claro, y se saca la conclusión de los representantes de toda la provincia. Los problemas de ejecución de los presupuestos y de muchas cosas que es un problema generalizado para todas las administraciones. ¿Por qué? Pues porque desgraciadamente o afortunadamente también porque esto es causa de la modificación de la ley de contratos y de la forma de actuar las administraciones públicas como consecuencia de la corrupción que había en España. Entonces esto el gobierno de Mariano Rajoy lo modificó. Lo modificó con buena intención porque realmente había que poner garantías. Es decir que la ley ralentiza todavía la ejecución. Entonces eso ralentiza muchísimo la contratación dificulta mucho yo creo que hay que llegar a una solución no solamente por el tema de la pandemia que también eso es que es preocupante porque dice Quino para fin que se ejecuta el 42%. Sino también porque eso hay que llegar a un equilibrio entre garantías para que no se hagan mangas y capirotes y por otro lado que facilite y normalice la manera. Pero ¿quién ejecuta? Los políticos a hacer los técnicos. ¿Tú me fijarías alicantino? ¿Tú qué opinas? Por ejemplo del recorte del trasvase del tajo al segura como alicantino. ¿Qué opinas? Vamos a ver. Respóndame ¿Qué te parece? A mí me parece que hay que llegar a un equilibrio. ¿Pero qué te parece? ¿Lo hace tu partido? Me parece que mi partido lo ha hecho bien. ¿Con el tajo al segura lo ha hecho bien? Bueno, Pepe, ya esto es un título. Bueno, vamos a escuchar a Joaquín que está queriendo hablar también. Yo, Pepe, la verdad es que incluso estamos hablando de los presupuestos de inversión este año y nosotros tenemos un tema que realmente es casi es mejor todavía que es el financiamiento justo si verdaderamente que ahí hemos tenido la suerte que los partidos habéis puesto de acuerdo los empresarios los sindicatos todos se materializaran no tendríamos esta discusión. Claro. Aunque el presupuesto fuera malo porque el dinero que tienen que dar a esta comunidad taparía concurso. Pero son dos debates también. Sí, pero no es un debate es que ese no debe de dejarse ese debate eso hay que estar siempre peleándolo porque eso tiene que llegar porque sí que se genera una injusticia con respecto a otras comunidades. que aquí no ha tirado por lo alto con el segundo entidad. Sí, vamos a ver pero por lo alto. Estamos hablando de la ejecución que es el tema que tenemos que tratar ahora los datos que hay hasta el 30 de junio y esto lo publica el Estado estamos en un 30,2% entonces estamos hablando el último día de junio con el verano de por medio creo que poco hayan llegado es imposible que hayan de ejecución de las inversiones. Claro, claro. Entonces el 7% ha dicho el 40 y tanto yo estoy convencido que no ha llegado al 40 y tanto pero en este caso son cifras muy bajas y es verdad que genera otro eso es un problema general. Esto tenía razón es lo que más de acuerdo estoy con Pepe que proponía hacer un seguimiento creo que lo que tendríamos que hacer precisamente la sociedad civil el tejido empresarial es hacer un seguimiento de la ejecución ahora si desde luego si los presupuestos no está y no se pintan difícilmente luego van a hacer el seguimiento o sea tenemos un problema que no se ha pintado que normalmente los presupuestos se pintan luego es un porcentaje muy por debajo que se ejecuta pero si es que ni se preve imposible que luego llegue ¿no? Y encima por la mala ejecución que hay pues esto ya es un desastre. Pepe ha afirmado disolver también 500 millones de euros bien vamos a ver en qué y vamos a ver cómo se plasma y cómo se enmiendan esos presupuestos eso es lo que queremos porque de palabras y de promesas es lo que queremos saber decía y estamos ya en los minutos finales del programa es verdad que hemos empezado este programa diciendo que ya nos gustaría y apelando a ese espíritu alicantinista que este periodista ha puesto encima de la mesa que ya nos gustaría que los políticos de todos los colores y los empresarios lo han dicho también Joaquín y Carlos fuesen todos un poco de la mano decía Maite Antón y me llamó mucho la atención en esa gala de la empresa de la familiar que los empresarios alicantinos son emprendedores por naturaleza y además con mucho coraje y decía imagínense si tuviésemos los recursos que nos tocasen vamos a escucharla nos unimos a la reivindicación de mayor financiación a nuestra comunidad autónoma pero también a más inversiones públicas en nuestra provincia que nos harán crecer más a toda la comunidad imaginemos dónde podríamos estar si las inversiones fueran las que nos corresponden si nuestras carreteras se modernizaran y expandieran si a nuestro puerto se le diera la capacidad y uso que necesitan nuestras empresas si el aeropuerto tuviera los accesos adecuados desde todos los puntos de la provincia e incluso si las comunicaciones por tren se acortaran en lugar de aumentar sus tiempos vayamos todos juntos en esta labor me gustó mucho esa reflexión de Maite Antón y la hilo con algo que dijo Carlos Baño el otro día también dijo ojalá que sean más políticos como Frances Colomer y lo digo todos los partidos capaz de hacer crítica y lo digo de verdad porque cuando hay un político que es un profesional y conoce el sector como es el caso de Frances Colomer y defiende algo que conoce y dice que no es el momento de imponer una tasa turística y se lo dice a su propio partido y no se le hace caso pero me parece lamentable y creo que hay que aplaudir a un político como Frances Colomer porque es un profesional como la copa de un pino una persona que se entrega a su sector y además es de las cosas que me gusta por el pacto que han hecho fíjate que son de distintos partidos Carlos Mazón Partido Popular Frances Colomer los dos máximos representantes en la provincia de Alicante con respecto al turismo uno defiende la provincia de Alicante el otro la comunidad valenciana y se ponen a sumar juntos y dicen no, no aquí vamos a hacer un pacto de Estado y en el turismo aquí vamos todos juntos a una eso es lo que yo quiero para todo estamos ya en el final del programa así que os voy a dar una intervención una intervención final a cada uno las dos salas de la mesa y ahora voy a empezar por Pepe al principio he empezado con Pablo así que la última intervención en un minuto los presupuestos son buenos para toda la sociedad de Alicantina buenos para la Generalitat Valenciana para la comunidad valenciana y buenos para Alicante es verdad que hay un decanage ahí hay un problema de inversiones presupuestadas en el anteproyecto de presupuestos eso que es una cuestión que yo creo que hay que mirar con cierto cuidado porque no nos favorece efectivamente ahí hay un decanage hemos de remediarlo y estamos en ello estamos en esa situación de poder inventar ese tema y de proporcionarnos unas inversiones para el 2023 que efectivamente respondan le vamos a decir a nuestros espectadores que tengan confianza en esas palabras para que puedan llegar en 2023 como ha dicho Alejandro Soler y que es verdad que ese enfado que tenemos y tú lo entiendes también Pepe los argentinos con estos presupuestos oye yo el primero no se ha notado mucho Pepe Pablo vamos a ver los presupuestos de este año para el próximo ejercicio son los peores de la historia para la provincia de Alicante esto no es debatible esto es un dato subjetivo yo estoy con mi paisana Maite Antón hay que conseguir estar todos unidos con la sociedad civil que es a quien servimos que no se nos olvide con la sociedad civil empresarios entidades asociaciones desde las más pequeñas hasta las más grandes para exigir justicia para con los alicantinos es muy sencillo no es de recibo por mucho Pepe digo lo contrario promesas no es de recibo que frente a una media nacional de cerca de 300 euros por español los alicantinos recibamos menos de 80 euros no es de recibo es una injusticia es un agravio que se tiene que sursonar unidos unidos estaremos y seremos más fuertes ahora el único actor que falta para que la ecuación salga bien aquí es el partido socialista que esperamos que por patriotismo de la patria chica cumpla con su deber y cumpla con él a eso apelamos al patriotismo alicantino todos tendrán que poner un poco de su parte porque en toda negociación todos tendrán que ceder un poco Carlos Baño última bueno yo mi interpretación es que no que haya un decalax lo que ha habido es un insulto y una falta de respeto a la provincia de Alicante pero además es continuado la provincia de Alicante necesita como bien ha dicho nuestra compañera Maite que ha definido y además con mucha dulzura y con buenas palabras necesitamos que el puerto no esté condenado y sacrificado sin una conexión ferroviaria estamos matando al puerto de Alicante lo estamos desangrando lo queremos convertir en un parque temático al puerto de llegar barcos con viajeros y con mercancías y tenemos que darle continuidad y no por carretera porque esto es un problema y eso es el pasado necesitamos electrificar las vías necesitamos retirar la vía del tren que es una vergüenza delante de la UIPO nos estamos cargando todo el litoral yo estoy hablando de Alicante pero podemos hablar de todas las comarcas necesitamos suelo industrial las empresas se van de la provincia de Alicante a provincia limítroces porque no hay posibilidad de crear empresas aquí y eso nos estamos jugando el futuro de nuestros hijos no podemos permitirlo no esto no es un desgalax esto es un despropósito esto es una vergüenza y no podemos consentirlo y para cerrar Joaquín bueno yo realmente creo que lo que se ha comentado de los presupuestos no hace falta que lo hablemos porque lógicamente es una situación que vuelvo a decir no puedo decir un tema que luego eso nunca desde el mundo empresarial habíamos hecho que los partidos políticos por lo menos tuviéramos debates de este tipo sobre todo de la provincia de Alicante con lo cual creo que ha sido un movimiento importante y que hay que estar siempre ya pendiente que se haga un buen trabajo que para eso se trabaja pero por encima de todo yo quiero pedir una cosa a los políticos en este caso como empresario y como presidente de la patronal es que lo que necesitamos los empresarios es que no nos pongan palos en las ruedas es que faciliten las personas que quieran trabajar faciliten a la gente que quiera poner industria que cada vez es muy difícil para cualquier cosa para darse de alta para una serie de cosas que deben en este caso facilitar porque al final somos generadores de riqueza pues muchas gracias gracias por haber venido de verdad y por exponeros ante las cámaras porque lo fácil es decir bueno bueno lo dejamos estar pero es verdad que os agradezco mucho te agradezco mucho Pepe Asensi que has venido a plantear la postura del Partido Socialista muchas gracias Pablo Ruz también por hablar en contra del Partido Popular gracias Carlos Baño y gracias Joaquín Pérez a vosotros y a ustedes también muchas gracias por su atención esperemos haber despertado en ustedes también ese debate y esas ganas de reflexionar hasta el próximo programa muy bien ¡Gracias!